Está pasando lo mismo de la vez pasada, que no me han reconocido. Esperen, esperen, esperen. Tienen que gritar emocionados, ¿verdad? Es el disfraz por excelencia. Yo me pongo esto y gafas oscuras, y puedo ir tranquilo al supermercado sin que me molesten. ¿Te molesta mucho? Ay, todo el tiempo. ¿Pasan pidiendo autógrafos? No, me dicen que pague en la caja. Ah, putas, no lo dejan en paz aún. Hoy es 14. Hoy es el día del amor y la amistad. Según el comercio. No, no quiero hablar mal de por qué Rosa nos ha traído este regalito, y dice que es feliz día de la amistad y todo, y yo lo aprecio de verdad de corazón, pero es que yo venía con algo ya preparado. ¿Cómo decirlo de una manera bonita? Yo soy de los partidarios de que hoy es San Valentín, día de los enamorados y parejas y punto. La amistad me parece un martirio que se metió. Ya es un día que estaba pensado para parejas, para que las parejas vayan a cenar, para que pasen, para que motelen, para lo que sea que hagan. Sí, y la gente que no tiene pareja, los que no tenemos parejas, entonces nos deprimamos. Sí, sorry. No hay un día para todo mundo. No, sorry, así es la vida. Así es la vida, o sea, eso nos enseña del amor y la amistad y que la vida es dura. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos tienen su año nuevo judío. Exactamente. Y no andan jodiendo el 31 de diciembre. También feliz año nuevo, nosotros que celebramos el año nuevo hace unos meses atrás. Sí, sí, sí. Entonces el problema para mí es que el tema es, alguien tuvo que haber metido, y la amistad, en medio de la vara. Está una pareja apretando, la vara más romántica, en lo más alto de una columna, de una montaña, viendo el paisaje, la torre Eiffel al fondo, y está el otro, te amo, feliz día del amor. Y llega la amiga de la madre que está soltera, y de la amistad. Ese es mi pensamiento de lo que… Alguien metió la amistad en un día que es para parejas, y me molesta. Siento que… Agarren el 15 de febrero. Agarren el 15 de febrero y celebran la amistad. Se van a jugar boliche, fútbol 5, se van al cine, todo mundo hace el despelote que quiera, pero respetando el 14. Respetando el 14. Hashtag respete el 14. Porque es de parejas, punto. Si usted no tiene, qué pena, la vida es dura. Si tuvieran parejas, serán los primeros diciendo, ay qué feo, esos solteros, los solterones y todo. La teoría mía es que una madre muy solterona y muy envidiosa de la amiga que sí tiene novio, que no quería dejarla sola, se metió en la celebración y dijo, madre, podemos hacer algo los tres. Y ninguno de los dos la querían ahí. Entonces alguien modificó la fecha para hacerle una especie de arreglo revisionista y que sea, feliz día del amor y la amistad. Y lo metieron ahí. Sí, es una excelente teoría. El día de la madre es feriado, ¿no? Sí. El día del padre no. No. Porque siempre cada domingo. Sí. Eso me parece una falta de respeto y un irrespeto a los padres. Que también son madres luchonas. No, si el día del padre es el día del padre, el día de la madre es el día de la madre. Pero qué pasa si en el día de la madre aparece un padre diciendo, yo soy como una mamá para mis hijos, yo los críe solos. Los cierran a patados. Los cierran a patados de coma mierda, es el día de la madre, ¿no? Sí. Le ponen la traba de una vez. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si todas las parejas del mundo se unen? Ajá. Y por un día le declaran la guerra a los amigos. A la gente soltera. Coman todo, sí. Váyanse. Váyanse. No los estoy mandando a quedarse 24 horas recluidos en la casa llorando, pensando, ¿por qué no la puedo olvidar? Lo que sea que piensan los solteros que se están acordando de la madre que los terminó hace 10 años y no lo superan en 10 años. Pero de alguna manera hay que superar esta tela. Yo siento que estar celebrando el 14 de febrero con el pretexto de que también es de amistad, es negación. Es el proceso de negación. Como que no estoy sola. No estoy sola. Tengo a mis amigos. O no estoy solo. Y mi gato. Tengo a mis amiguis. Y mis amiguis, esos amiguis. Y ahora con la pandemia peor, porque desde la mañana están mandando invitaciones de Zoom para hacer su fiesta online de solteros. Madre, yo, a mí, por mí que cierren las dos celebraciones. La amistad y San Valentín y toda la mierda entera. Que se quede solo. Madre, qué putas, ¿quién se inventa el día de San Valentín? El día de las parejas, ¿no? O sea, ¿qué mierdas es eso? ¿De personas que tienen parejas? Sí, pero, pero, para recordar que tienen parejas. Eso pasaba en los años 40. Cuando Madre se iba de vacaciones o a bretear fuera de Chepe, Madre, por tres meses. Y después volvía. Y entonces, no, es que tiene que estar aquí para el 14, por lo menos. Sí, que voy para la bananera tres meses. Para decir, sí, no, 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 no. Luego se acuerda, porque yo tenía doña. Sí, exactamente. ¡Eh, celebremos que me acordé! El 14 de febrero está ahí para recordar que hay pareja. Porque hay gente muy laguna que se le olvidó que tenía. Ahora hay redes sociales, Madre, ya todas esas varas se dieron a haber cancelado, se dieron a haber suspendido. Además es una celebración, Madre, es una celebración proveniente del catolicismo, Madre. Y se la empujan a todo el mundo, Madre. Ahí están los chinos celebrando, Madre. El día de San Valentín, ¿qué putas es eso, güey? ¿No tienen ahí un...? ¿Los chinos celebran San Valentín? Sí, supongo. ¿Ya les pregunto? No sé, Madre. ¿Entonces por qué los asume? Pues es que no tengo un chino aquí cerca para preguntarle. No, no hay, ¿verdad? Igual los Madres van a abrir el restaurante, Madre. O sea, eso... Se lo abren en Navidad, Semana Santa. Es que eso no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué hace así, güey? O sea, hay... Dentro de todos los chinos que hay en el mundo, hay un grupo de chinos que tienen restaurantes. Sí. Y lo abren y tienen... Y ese grupo de chinos que tienen restaurantes, hay un pequeño grupo de chinos, pequeño en comparación con esa cantidad exagerada... Porque son muchos. En San José, no son muchos, son la cantidad que tienen que ser. Sí. Es la cantidad que tienen que ser. La cantidad que tienen que ser. Ya te volviste determinista. Es la cantidad que es... El destino del chino. Es un documental que va para National Geographic. Pablo Pérez definiendo la cantidad de chinos en el mundo que debe haber. ¿Y por qué no hay menos? ¿O por qué no hay más? Dependiendo de cómo vea el vaso, ¿verdad? Medio lleno, medio vacío. Bueno, y esos chinos, hay unos que tienen restaurantes aquí en Costa Rica y los abren todos los días. Eso es una gran falta de respeto a todos los chinos que tienen el minisúper. Bueno. Y que no los has mencionado. Sí. Porque también lo abren. Es correcto. Todos los días. Es cierto, es cierto. Esto hay que cortarlo, ¿ah? Porque no puede salir nada de esto que involucre que nos crucifiquen en Twitter mañana. ¡Racismo! ¿Sabe el lugar donde he visto menos minisúper de chinos, May? En todo el país. En el barrio chino, May. Ahí lo que hay son minisúper de colombianos, May. Sí. En el barrio chino se han metido. Antes había chinos cuando Johnny hizo el barrio chino. Exactamente. Pero quebraron. Ajá. O sea, ¿cómo carajo? Johnny es tan mal administrador que designó un barrio chino para chinos y tener productos chinos y nadie iba a comprar. Porque todo el mundo está acostumbrado a comprar sus putadas chinas que vencen rápido en pequeño mundo. Ajá. Entonces nadie ve, ¿para qué voy a ir a pagar más en este negocio chino? Entonces ahora todo está repleto de comprimentas colombianas. Es cierto. Barrio colombiano, ¿eh? Sí, porque ir a comprar barras chinas al barrio chino es como una redundancia de todo lo que hay en todos los comercios. Sí, esa es la ley de signos, era más, más, menos. O sea, comprar cosas chinas en el barrio chino ya se cancela, ya deja de ser chino. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, profesora de matemáticas. Ahí lo único chino que hay en el barrio chino, mae, lo único que queda chino es el arco ese, mae, que hay, mae. Es lo único chino que queda. Sí. A mí honestamente me da mucha vergüenza con los chinos por muchas razones en la vida. O sea, en este país, mae, me da mucha vergüenza con los chinos, mae. Ustedes saben lo que es ir al barrio chino, mae, esperando escuchar, no sé, música china en todo el barrio, mae. Pólvora, dragones, arroz, las varas de los chinos, mae. Sí, sí, todos, estereotipos. Ajá, ajá. Y llegue de China y diga, mae, oye, vamos a ir al barrio chino en Costa Rica, mae, y lo que se encuentren sea un montón de vallenato por todos lados, mae. Sí, sí, pase adelante, pase adelante, vale, vende unas, bueno, lo que siempre venden, ¿verdad? Sí. Sí, sí, fuera que el mae tiene acento colombiano, pero usted lo ve y usted dice, no, es más chino. No, vea, vea, vea qué bonita esta cadenita, es de plástico, pero bañada en oro, se ve todo natural. Pero si uno hace, si reautizamos el lugar como barrio colombiano, ¿qué hay que modificarle a la entrada? No, ya contestaré a esa pregunta. Un gran avión ahí, pegado en la entrada. Un avión. Sí, en el documental que vi de Escobar, la hacienda de Pablo Escobar, la pura entrada de esa hacienda enorme que tenía, o tiene todavía, no, yo creo que ya no es propiedad del Estado, se la decomisaron, pero la entrada tenía una gran avioneta que el mae mandó a prensar, así en la entrada, pues está la avioneta pegada, con la que hizo su primer envío a Estados Unidos de confites. Interesante. El mae para ostentar, para recordar cómo empezó. Para que no lo desmoneticen en YouTube. Ajá, exacto, no podemos decir nada que involucre, ¿verdad? Sí, entonces puso la avioneta del mae para la mierda, ya, para que no lo desmoneticen. Sí, porque con chinos no nos van a caer, ¿verdad? No, pero ya hay una cosa que se llama tierra colombiana. No, está tierra dominicana. Ah, sí, cierto. Pero tierra dominicana no tiene entrada. Pero además este… Esto tampoco tiene salida, porque quien entra ahí no sale. Pero en el barrio, ¿por qué tiene que poner una cosa para Luz Cobar? En Colombia hay otras cosas interesantes. Sí, bueno, sí, porque eso ya es estereotipo también, ¿verdad? Claro, ahí está. O sea, García Márquez, Carlos Vives, Shakira… O sea, de tantas cosas que hay, ¿verdad? El pibe Valderrama. El pibe Valderrama. René Higuita, que me pegó. René Higuita, que te pegó a vos. Pero primero que nada, voy a ponerme la mascarilla, porque yo necesito que Doña Rosa me haga un favor. Y es que… Y esto que quede claro, porque luego dicen que esto está travesiado, ¿verdad? Que fue ahí un acto ahí de corrupción y todo el asunto, pero yo lo que necesito es que Doña Rosa… Que está travesiado. No, es que luego creen que es un truco que ya lo conversamos previamente, como pasa con los magos, ¿verdad? Que traen a un voluntario del público. Pero es que yo quiero que Doña Rosa me diga, sin yo haber hablado antes con ella, ¿cuál es el cómico favorito de tanto de ella como de las otras señoras? Ok. Para que quede claro aquí, Doña Rosa, buenas tardes. Ah sí, nunca hemos hablado antes, ¿no? No, 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 ni te conocí. Ok, perfecto. ¿Cuál es, según lo que usted ha hablado con todas sus amigas, compañeras de trabajo, etcétera, el cómico del que más hablan? Por supuesto de usted. Tome. Me imagino que también les gusta Rodrigo Villalobos. Usted es mejor que Rodrigo Villalobos. Un aplauso para Doña Rosa por su honestidad. Por su honestidad. Y muchas gracias por el regalito, por cierto, muy amable. Espera, hablamos después. Ok. Bueno, ¿qué? Doña Rosa, usted conoce a… ¿Usted sabe quién es Rodrigo Villalobos, en serio? Sí, ¿sabe quién es Rodrigo Villalobos? Ok. ¿Ah, si le gusta la comedia nacional? Ah, muy bien, güey. Mencióneme cinco comedias… No, mentira. Bueno, Edi, no sé si quieres que comas un programilla y… Yo diría que empecemos, porque la vez pasada nos emocionamos y ahora por el cambio de luz tenemos que hacer como una mini pausa para… Porque la vez pasada yo, todo feliz, eh, estamos grabando en el exterior y se me olvidó que… Como que la luz se va. Y como que la segunda mitad casi no se pudo usar porque todo se veía negro. Entonces ya aprendí otra lección de cómo filmar. Hay que modificar la sensibilidad de la luz de las cámaras. Ok. Porque las cámaras son sensibles, ¿vos sabías eso? Ajá. Sí, el rango dinámico. No, de que digamos uno se pone ahí y uno le habla muy fuerte y uno le dice, ¡grave! Y empieza, me pusieron a grabar, pero me gritan. Porque son sensibles las cámaras. En fin. Es que son como el 2000 para acá, que se ponen así. Sí, sí, las nuevas son automáticas. Las nuevas ustedes dicen, ¡grave! Y dicen, ¡sí señor! ¡sí señor! Sí señor, y sí, y no son sensibles para nada. No, no, no. Y dicen, no, no, yo aquí vengo a partirme la cara breteando. En cambio las del 2000 para acá son como, ¡ay, me van a poder agravar! Sí, es que son chinas. No es cierto. En fin. ¿Arrancamos? Sí. Arranquemos. Pero antes de arrancar. Con el programa de hoy. Sírvase el presente. Ya se fue. ¡Informa! ¡Ti! ¡No! Funeral de Larry Flint. Magnate de la industria porno. Tendrá cosas de la industria porno. Se espera un entierro lento, profundo, que luego vaya más rápido, más rápido y fuerte, hasta que todos griten de dolor, porque se murió. Flint, eres amigo de ella. Como medio acto, se erigirá bien erecta una grandota, oscura, durísima, lápida, que tendrá grabado el nombre del difunto. Finalmente, todos los asistentes se les avergonzará y se les obligará a hacer cosas que no desean y los mandarán a la casa cogidos y sin paga. ¡Pobrecitos! ¡Sonda china! Tianwen 1 llega a órbita en Marte. Seguimos con varas chinas, ¿no? La sonda espacial demuestra que, aunque todo el mundo lo odie, Wish puede llegar a Marte. Ignacio Santos provoca migrañas con saco de cuadros y corbata de bolita. ¿Lo vieron? El director de Telenoticias usó un saco descrito por especialistas como un patrón de interferencia para causar migrañas a quienes están en contra del PAC. Sin embargo, el diseño psicodélico del saco fue agradecido por un pequeño grupo de la población, abuelas que ven Telenoticias después de consumir el SD. El comunicador se defendió diciendo que era un regalo de Chacarita para el 14 de febrero. No se vulta. Diputado Tragos Dolanescu, conocía información sensible para el juicio de Alvarado de la UPA. En la comparecencia donde se cuestiona Alvarado por el supuesto delito de tener información sensible de la gente, el diputado Dolanescu demostró que fisgoneó los documentos de la Fiscalía al conocer la clave del celular del presidente. La clave que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 es poco original. Pero Alvarado no es muy original, que digamos, pues cuando toca guitarra solo sabe Covers. El diputado dijo que el asunto de la clave fue un chiste, con lo cual se le invitó a una capacitación de creación de comedia con el Come... ¿En serio, man? Con el Come-Vilab. Marzo abrimos. Las declaraciones de Dolanescu las hizo mientras hacía medio cosplay del villano de Batman Bane, con una máscara fonda. De esas de orinar al bajista. Y esto es La Paja Nocturna. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si los escucha en otros países... No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vital antes de dormir con un público en vivo, de carne y hueso, desde aquí, desde Barrio Escalante, Hub Escalante, a 3, 4, 6 pasos del Parque Francia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como la clave del celular del presidente de la República de Costa Rica. Uno sabe que el secreto de Estado está bien guardado con un presidente cuyas claves son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que es una clave de celular, man. Usted tiene ahí... Tiene la huella digital, tiene patrón y tiene clave. O sea, eso es... No, es la clave por default de los mensajes de voz de la mayoría de los proveedores de telefonía. Es una huella que todo el mundo tiene. Por default le viene así 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego usted lo tiene que cambiar. Yo la hubiera llevado hasta el 8. Sí, claro. Con 8 le agregas un... Es que normalmente las claves son de 8 dígitos. Sí. Sí. Yo nunca he pasado a 4. Con razón me hackean. 8 dígitos, man. Usted sabe que hubiera sido una clave de... Usted sabe que fueron la clave de la computadora y la clave del presidente. Hubiera trascendido. Porque esa información está en la fiscalía. Sí. O sea, ese MAE tuvo que haber visto esa información que es confidencial. Solo la gente. Entonces el MAE está acusando al MAE de ver información privada. Y está viendo información privada cometiendo él un delito. Y quedando grabado y viéndolo todos los costaricenses. Y se llama Dragos. Y se llama Dragos. Pero el punto es que... Madre, ¿usted sabe qué vacilón hubiera sido? Que la clave de la computadora de Alvarado fuera... Me cago en Dragos. Por favor, podría decir... En el juicio tiene que decir en voz alta la clave... Uy, sí. Para accesar los correos. Bueno, es que yo nunca he logrado hacer a Carlos. Preferiría no hacerlo. Es que habla como queriendo ser fino, pero que todavía tiene la voz de estudiante de la UCR. Pero por favor, señor presidente, es necesario que nos dé la clave para accesar los contenidos de los mensajes que usted envió. La clave es M-E-C-A-G-O-E-N. Y le piden a la muchacha que está siendo la secretaria, la que está llevando el registro. Por escrito, en todo el juicio. Secretaria, ¿cómo va? Me cago. En Dragos. Madre, ¿eso sería mejor que la marcha de las putas de Pilar Cisneros que vos mencionas, Madre? La infame marcha de las putas. Cuando dice Pilar Cisneros constantemente, la marcha de las putas, la marcha de las putas. Ah, eso fue una semana mágica. Cuando fue la protesta de la marcha de las putas en Cartago. Eso hubiera sido una maravilla de juicio, Madre. Todos los días era Pilar Cisneros diciendo, la marcha de las putas, en el marco de la marcha de las putas. Si fuera me cago en Dragos, me cago en Fabricio, me cago en Lonis, me cago en todo. O sea, que todas las claves fueran así ya, me cago en todo mundo, me cago en alguien. De hecho sí, que pongan a un hacker a buscar todas las posibles claves que hay y usando las más comunes, me cago en Jafet, me cago en Paté, me cago en Lonis, me cago en Medford. Normalmente la gente que todo el mundo odia. Sí, sí, sí. Entonces al final tienen que llegar me cago en Dragos. Acceso permitido. Y que lo tengan que estar diciendo en la comparecencia. Sí. Es cierto o no que la clave era me cago en Dragos, la computadora cuya clave era me cago en Dragos tenía. En el marco del juicio que se le está haciendo al presidente Alvarado se encontraron varias informaciones luego de encontrar que la clave era me cago en Dragos. Sí. Me cago en Dragos. Pero con la voz de Ignacio. Es una comparecencia. Todavía no es un juicio. De hecho no creo que esa vara vaya a juicio. No, pero hay que pensar en grande. Aquí, acá pensamos en grande. Acá es como Teletica Formatos que copia Tu Cara Me Suena, que copia Dancing with the Stars. Costa Rica vio el juicio a Trump y dijeron, aquí hay que hacer un impeachment. Sí, sí, sí. ¿Cómo putas hacemos? No existe la modalidad jurídica, pero vamos a hacer un impeachment. Aunque no sepamos cómo hacerlo. Entonces alguien por ahí dijo, no, don Carlos, esto es un juicio político. Y no, es una comparecencia por investigación. Sí, ya hay, pero no es de que le están haciendo el impeachment a Carlos. Sí, sí, sí. Pero sí, es impeachment versión wish. Lo que estamos teniendo aquí en Costa Rica. Sería una noticia que redactaría la extra, claro, en mayúsculas sin letra roja, ¿verdad? La clave de Charlie es me cago en dragos. Estaría bonito eso. Esa sería la versión. La versión de CR hoy sería, el PAC una vez más da muestras de tener apuros de pachucos y respetuosos de distinguidísimos diputados. Otra muestra más de las razones por las cuales no se debe votar por el PAC. Ese es todo el encabezado. Todo el encabezado. Todo el encabezado. Y la nación sería, me cago en dragos, la clave de Charlie. Y usted le hace click al enlace y no puede porque tiene que pagar la suscripción. Tiene que pagar 600 cañas para suscribirse. Por 600 colones puede ver completo la frase, me cago en dragos. Es decir, me cago en puntos suspensivos. Estás escuchando La Paja Nocturna. Un podcast con fines de lucro. Mucho. ¿Por qué no leemos una carta? Una carta. Pero esta es importante porque esta es del 14 de febrero y esta carta es un seguimiento del 14 de febrero del año pasado. ¿El 14 de febrero? Se me olvida quién le estoy diciendo. No es tan importante, primero. Y segundo, ¿qué es el año pasado? No, dije importante. Sí, fue el año pasado. Acuérdate que nosotros estábamos bien. Yo no me acuerdo nada del año pasado. Pues no te acuerdas de nada la semana pasada. La carta fue una carta que nos envió una dama cuyo seudónimo pide que se le llame la tía Hortensia. Ajá. Y fue la que el año pasado escribió para contarnos que el amor no me sonríe. Ay, sí, es cierto. Ya la recuerdo. Ah, ¿eh? Soy la quinocola de este man. El año pasado Hortensia nos había escrito para decir que el amor no le sonreíe, que estaba muy molesta del hecho de que incluso un amigo le había dicho, usted tiene que no ser tan inteligente porque eso intimida a los maestros. Guau. Y ella como intelectual, estudiosa e independiente le molesta mucho que a los maestros solo les gusten las tonticas. Esa fue la teoría de la tía Hortensia. Entonces la tía Hortensia nos da una actualización para este año. Sí, que no es cierto, ¿verdad? Hay maestros que les gustan las chavalas inteligentes, muchos maestros les gustan las chavalas inteligentes. Pero sí es cierto que es como intimidante. Es parejo, es parejo. La experiencia de ella es que ella está convencida de que casi todos les gustan las tontonas. Ok. Entonces ella se ofende como inteligente. ¿Está bien? Sí. Haga la coreografía a todos, por favor. ¡Todos! Con cuidado la cabecita ahí. Ya, eso es lo que quería. Para que quedara inmortalizado. Oiga, pero esta es una... Esto es la crónica... No, esto es como se llama... Cien años de soledad. Este es el Ulises. Esta carta es... Usted perdió el derecho de quejarse de extensiones de textos cuando se leyó el artículo completo de Doña Lili. Mae, pero... Pero, mae... El artículo completo de Doña Lili, ¿no? Está diciendo que lo que viene a decir Hortensia no es importante. No sé. O sea, la tía Hortensia es... Licenciada en Filología y va a escribir... Me va a sorprender con una carta magnífica... Le damos la carta porque estás quedando como un culo con Hortensia. ¡Hortensia ni siquiera se llama Hortensia! La estás... Ni siquiera se llama Hortensia. Es más, apuesto que ni siquiera es tía. Pablo Pérez, haciendo amigos y nuevos fans desde tiempos inmemoriales. Bueno, usted acaba de decir... Usted acaba de decir... Deje de estar... Usted acaba de decir que a los... Que... Que... Ella dice que a los más... Que a los más de solos les gustan las viejas tontitas. Eso usted dijo, mae. No, eso lo dijo Hortensia el año pasado. No, eso lo dijo usted ahorita. No, lo dijo Hortensia el año pasado. Ella se quejó de eso. Bueno. Sí, y si no se pueden meter a buscar el episodio del año pasado. Y vos estás defendiendo a Hortensia. No, yo no estoy defendiendo a Hortensia. Yo lo que quiero saber es cómo le ha ido. Un año después. Vos acabas de defender a Hortensia, violentamente. No, la estoy defendiendo porque le estás diciendo que su carta no importa porque no es licenciada en filología. Es que me molestó mucho que Hortensia dijera que a los más de solos les gustan las viejas tontitas. Entonces ya tengo a Hortensia entre ojos. Y creo que no es tía. Si acaso sobrina. Bueno, tal vez se puso la tía Hortensia porque quiere ser tía, eventualmente. Pero porque ella va a decidir del cuerpo de la hermana o de la cuñada. Su cuerpo, su hermana, su decisión. Ahí está. Bueno, le damos la carta de Hortensia. Voy a hacer la primer párrafo yo porque si no empieza el otro con esa actitud que le gusta al otro va para leer cartas. Ven, vamos a leer la carta. De Hortensia, que no sé si es tía. Voy a leerla. Un saludo de parte de Hortensia. Hace un año aproximadamente había escrito sobre la eterna soltería que me persigue desde hace siglos. Ella es poética. Tal vez no es licenciada en filología, pero se la juega porque había dicho el amor no me sonríe. Y ahora dice que la persigue la eterna soltería. Qué quejumbrosa, madre. Dios. Bueno. He de informarles que con este 2020 tan terrible, de inicio a fin, junto a la distancia de todo tipo que provocó la famosa pandemia, no hay ninguna actualización. Léase cantando Sola con mi soledad. ¿Cuál canción es esa? ¿No se la saben? Hay alguien, por aquí escucho a alguien que la está cantando. Sola con mi soledad. ¿Cómo fue? ¿Cómo va? ¿Cómo fue? Cántela fuerte. Un pedacito, tal vez así me acuerdo. Ah, esa, claro. Es que canta muy bajito. Canta sin nombres. Quiero verse la onda. Claro, sí. Y además, Salas dijo que no se podía cantar. Cierto, todavía no está permitido cantar en lugares abiertos. Hay que ponerle un gran acrílico al frente para que cante. Sí, yo nada más, pero sí, yo escuché como que la canción va algo así como... Sí, claro, porque la canción dice Sola con mi soledad, ¿para quién más va a estar cantando? Pues canta para Susa adentro. Por eso la canción se canta así, en silencio. Entonces, cantémosla. Bueno, como ateo rezando el rosario en rezo del niño para comer arroz con pollo, más o menos. Que todos están, yo te salve María y el ateo en una esquina y el Pérez en una esquina. Bueno, cuando pensé que tendría una oportunidad en el 2020 de incluir un nuevo personaje en mi existencia, el COVID nos mandó a WFH, o sea, Work From Home. Ni modo, más apartado. O sea que le salió como una oportunidad de ligue y la mandaron a trabajar desde la casa. Perdón que me ría. Ah, pero si yo me hubiera reído, ¿verdad? Sí, pero yo pido perdón. Esa es la diferencia. ¿Ves? La ventaja de ser cristiano. Usted se la pela, pide perdón y todo en orden. Sí. ¿Ves? Eso es. Dice, no me digan que existe en Tinder. No me digan que existe Tinder, porque hace mil años abrí uno para ver qué era y solo una manada de locos salieron de ahí. Ah, por eso estás resentido con ella, ¿verdad? Porque me rechazó en Tinder. Sí. Lo cerré en cuestión de días porque nada bueno había ahí. Continuamos para redimirte un poco. Por ahora me encerré a hacer otros proyectos y a disfrutar con mis amistades las pocas salidas que he tenido. Eso sí, con tapa hocico. Y digo, cubrebocas. Ajá. Continúo. Cada vez confirmo la idea de que la gente ya no quiere nada bonito. Salados que me pierden. Entre paréntesis, siempre soberbia. ¿Esa canción cómo es? Siempre soberbia. Siempre soberbia. Mientras me me dedico a disfrutar mi tiempo para cerrar. Queridos solteros y solteros y solteros y solteras en este febrero, vean el lado positivo. Con esta crisis se ahorraron flores, chocolates, regalos y salidas a cenar este finde. Cero estrés y conseguir dulces y conseguir dulces el 15 sale baratísimo. Ya luego verán más de un peluche en el basurero. Los infieles haciendo mil historias y sobre todo las pruebas de embarazo en marzo y las demandas de pensión en noviembre. Este estuvo bonito. Un fraterno abrazo con alcohol en gel. No era tan larga. No, no. Eso es lo que ella dijo. ¡Ah! No era tan larga como parecía. No era tan larga. Sí, hay que reconocerle algo a Hortensia. Y es que Hortensia sí está aceptando, ¿cómo voy a decirlo? Su weiseidad. Su weiseidad. Su weiseidad. Ella la acepta. Sí, pero... Pero... ¿Pero qué? Madre. Madre, pobrecita madre. Le salió un ligue y la mandaron a trabajar en la casa. Eso es doloroso. Sí, pero... ¿Cómo sabe que le salió un ligue? Yo no entiendo de dónde es que sacó que le salió un ligue en el brete. De que ya le parecía que le iba a salir. Dice, cuando pensé que tendría una oportunidad en el 2020 de incluir un nuevo personaje en mi existencia, el COVID nos mandó a trabajar desde la casa. Ajá. Entonces, usted asume, deduce que era del brete. Y sí, porque si la están mandando a trabajar a la casa, es que ella no puede ver a el maje que estaba viendo en el trabajo. Ah. Perdóneme, no quiero ser Sherlock Holmes tampoco. No, pero estamos hablando de que ella nunca reveló de dónde era el tipo que le gustaba. O así. Ah, bueno, pudo ser el chofer del bus. Sí. Pudo ser un Uber. Puede ser alguien de la parada, que esos se ven mucho aquí en Latinoamérica, esos amores de parada de bus. Sí, que se conocen ahí y luego la asaltan y todo. Sí, exacto. Y luego se enamoran. Salen una foto en Instagram como, me trató de asaltar pero el amor no tiene. Vea, ya, por ahí anda Oliver, ya apareció. Oliver, el gato con cola de mono. El gato con cola de mono que se desaparece, se pierde dos días y nadie sabe dónde está y luego regresa. Sí, está interesante la carta de Hortensia y que no sé qué quiere decirle. O sea, no está pidiendo un consejo, nada más... No, ella está comunicando, está comunicando la vida, cómo la vida la ha tratado nuestra querida Hortensia. Yo le diría a Hortensia que te admiro porque a diferencia de otras señoritas, que esto es otra crítica, que no lo vean mal. Esto es Amiga Date Cuenta. Este es el segmento Amiga Date Cuenta. He visto en las redes sociales mías, amistades, no es necesario decir nombres, que están publicando una cosa que tiene que erradicarse de la paz de la Tierra ya. Y son las cartas de autoamor. No hay cosa más patética y triste y deprimente que ver ese post larguísimo que dice ¡Estoy enamorada! Y lo ponen en mayúsculas. Obviamente todo el reguero y morbosos, yo incluido, tenemos que leer todo porque estoy enamorada y quiero ver quién, quiero ver quién, quiero ver quién, quiero ver quién. Y empiezan, empiezan a decir ¡Estoy enamorada de una persona que me ama, que siempre me ha amado! Y no es Jesús. No, no es Jesús. No, porque ese es tengo un amigo que me ama y ya establecimos qué es lo que opino de la amistad aquí. Ok. El 15 sí pueden decir, yo tengo un amigo que me ama, me ama. Bueno, y después de todo eso la carta... Le da una descripción garguísima de que me acepta y siempre me ha perdonado cuando la ignoro y la descuido y esta persona siempre me ha amado y me ha apoyado. Son dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, haciendo una descripción de lo maravillosa que es esa persona para al final decir, es por eso que te amo, ¿va? Y ponen el nombre de ella misma. ¡Wow, my! Porque está enamorada de sí misma. ¡Wow! 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 Y esa vara, por favor, tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Amiga, date cuenta. Si estás sola, estás sola. Esa es la realidad. No tenés a una novia que te ama llamada vos misma porque vos sos vos misma. Eso es simplemente una manera de poner en papel poéticamente lo que en un lenguaje más coloquial y sencillo se llama masturbación. Entonces, si vos vas a realizar el acto masturbatorio, no es necesario escribir cuatro párrafos para decir lo que vas a hacer. Solo se hace. Qué pena que esté sola, pero tenés que aprender del ejemplo de la tía Hortensia, la cual acepta su huesiosidad. La tía Hortensia es una contraparte del narcisismo de la carta de autoamor. Por supuesto, porque al menos la tía Hortensia dice, está fea la cosa. Pero yo me refiero a la otra que pasa en una carajada un poco condescendiente. La otra dice, está linda la cosa y la cosa soy yo. Exacto, es como el estado soy yo, pero está linda la cosa y la cosa soy yo. Exacto. ¿Cuál es el rey? Es el rey que... 14. Era un rey número 14. El estado soy yo. Y no, no es Arias. Es otro. Luis. Luis 14. No sé, fue el primer nombre que se me vino a la mente. Luis 14. Y era el número 14. Iba a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero se me ha olvidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14. La cosa soy yo. Sí. Entonces, aprendé de Hortensia que al menos ella acepta el estado en el que se encuentra en lugar de estar en esa negación. Y probablemente esa que escribe la carta de amor también es la primera que cuando ve una pareja dice, ¿Y de la amistad? La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. El otro comentario que llegó en redes sociales, de hecho usted está en YouTube también, que viene Ricardo Ramírez, en referencia al 14 de febrero precisamente, pensando que íbamos a grabar hoy el episodio del Día del Amor. Dice, estimados pájiles, en un día como hoy, habemos muchos y muchas que no hemos tenido mucha suerte en el amor. Este es amigo de la tía Hortensia. Y aunque ustedes son unos machos alfas, sementales, de tres pelos en pecho, me preguntaba si alguna vez tuvieron una situación sumamente vergonzosa en el apartado sentimental. Me imagino que eso es para sentirse acompañados, con cierta solidaridad. Yo no soy un macho alfa, lo de tres pelos en el pecho, de confesar que sí, pero... Una historia sumamente vergonzosa en el apartado sentimental. La primera y última vez que iba a regalar una rosa, estaba en el cine OVNI. El de Chepe Centro. Tenía yo, tal vez, mozos 19 años. Y recuerdo que ese mismo día fue... Primero se acercó, estaba esperando a una chica que iba a verse conmigo, en una cita. ¿Querés que ponga música? Sí, sí, por favor. Perdón. Porque esto es una historia de un relato. Recuerda, tenía yo unos 19 años y se me acercó un tipo... No sé si se les ha acercado el tipo que anda siempre en saco y corbata en San José Centro, que anda con saco y corbata, que cuando uno está discutiendo con la pareja, en algún café ahí en el centro, se le acerca a uno y le dice... Una rosita para la dama y en nuestra mamá. ¿No está viendo qué estamos peleando, carepicha? Bueno, ese mismo se me acercó y me dijo... O sea, yo estaba solo ahí en el OVNI. Se me acercó y me dijo... Está esperando a una dama para que le regale una rosita. Y yo... ¿Sabes qué? Sí. Dame una rosita. Le voy a regalar una rosita a la dama con la que me voy a ver ahora. Con la que estoy peleando. No, con la que... Ah, no. No, no. Era una segunda cita, una cosa así. Lleva llegando, ajá. Estoy seguro que era una segunda cita, ¿ok? Entonces, me venden la rosita, yo le pago. Y procedo a encender un cigarro, en eso viene un chiquito como de seis años. Y se me acerca un chiquito en la calle y me dice... Macho, ¿le vale un cigarro? Y yo le digo... No. Y el mamá me dice... Me va a salir un reculo. Y yo... Wow, coma mierda. ¿Dónde está la mamá de ese chiquito? Un hermano. Alguien que le enseñe que los cigarros no se fuman por el culo. ¿Se puede quemar uno? Y ahí me quedé con la rosa. Una hora. Dos horas. Tres horas. Pensando en cómo se fumaba un cigarro por el culo. Dije, le he regalado un cigarro a ese niño. Para tener compañía, exacto. Claro. Y nunca llegó la dama de la rosa. ¿Cómo se llamaba para quemarla públicamente? Ay, huevón, no me acuerdo, madre. Han pasado más de treinta años, pero no importa. Maritza, se llamaba Maritza. Maritza. Sí. Uy, ese nombre siempre es de una madre de poca confianza, ¿verdad? No sé. No, yo conozco Maritza de muy buena confianza. ¿Y historiadora? Un saludo ahí a las Maritzas, sí. Sí, se llamaba Maritza, ¿sí cierto? Maritza como la historiadora. Y nunca se volvió a saber de nada de ella. No la llamaste como para decir, ¿por qué no llegó? Le caigo mal. Me vio ofreciéndole un cigarro a un chiquito de seis años. ¿Qué dijo? No dijo nada. Ni siquiera era una cita ciega, madre. Era como... Yo que ya era la segunda cita. Y si la primera fue ciega, se imaginaba. Es que el procedimiento ahí para saber qué pasaba, madre, era irme a buscar un teléfono público. Claro, sí, sí, las cosas eran distintas. Llamar, madre, el teléfono público. Bueno, se encuentra Maritza. Y con el riesgo de que cuando estás en el público, Maritza llegue y es la que se impute porque vos no estás... Porque yo no estoy ahí. Ajá, sí. Exacto. Y todo para ir al cine. Para ir al... Yo no quiero... Creo que íbamos como a tomarnos una birra o a comer o a algo. Era temprano. ¿No se acuerda qué película era? Era como a las tres de la tarde. Que no era una película. Ah, era verse en el cine Omni. Era vernos en el cine Omni para otra cosa diferente a una película. Para otra cosa. Sí. Creo que era para Pizza Hut ahí. Para Pizza Hut. Creo que enfrente estaba la pizza, madre. Y estoy seguro que ahí había gente comiéndome, viéndome, madre, comprando arroz, arroz a rechazar el... Rechazar el canto. Decirle a la madre que no le regalé un cigarro hasta la hora. Es más, Maritza estaba... Estaba ahí adentro de Pizza Hut, madre. Ahí viéndome, ahí como... ¡Ah, me estás tirando! ¡Qué mamado! Yo lo haría. ¿Qué historia más que eso? Y con 19 años, uno con esa autoestima. Con 19 años, sí. Autoestima del culo en esa época. Sí. Sí, sí, sí. Oh, Dios. Yo tuve una humillación muy fea cuando tenía 17 años. ¿Ustedes se acuerdan? Esto es una vara muy boomer. Claramente ustedes son más jóvenes, la gran mayoría, entonces no se van a acordar. Pero había una época ya por los noventas en las que cuando había una compañera, una muchacha que era así como que muy, 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 ¿verdad? Que está muy bien. Se le decía como, cita. Era como una abreviación de mamacita. Que se empezaba a decir cita. Y no sé en qué momento alguien agregó cita Paola. ¿Se acuerdan cuando se decía cita Paola? Sí, es bastante boomer. Yo tenía una compañera del colegio. Cuando estaba en el colegio de Santo Domingo. Que se llamaba Lucita Paola. O sea, era la personificación en vivo y en directo de dónde viene lo de ella. Ella se llamaba así de que alguien le puso Lucita Paola. No me acuerdo el apellido, pero creo que empezaba con A. No voy a decirlo porque luego la buscan en el registro. Mala nota la de los tatas de esa. No, pero es que, o sea, como era físicamente, le hacía honor a Lucita Paola. Lo explico. Entonces era doble tortura. Porque no solamente como lucía, sino también como se llamaba. Entonces, yo recuerdo que todos en el colegio la pulseamos. Casi que hacíamos ronda. O sea, decíamos, esta semana usted. Esta semana yo, nadie podía. O sea, no había manera como de tantear a Lucita Paola. Lo único novio que le conocimos era un chata. Pero ese chata flaco feo era Big Boy. ¿Te acuerdas de Big Boy? Sí. Era igual a Big Boy ese hijo de puta. Entonces, una chica tan espectacular con semejante chata, todos decíamos, si anda con este más es por amor. Significa que todos podemos. O sea, todos tenemos oportunidad en ese mundo, en el mundo de Lucita Paola. Muy bien. Entonces, cuando a mí me llegó mi oportunidad, yo dije, hay que llevarla al cine, papá. En esa época yo trabajaba los diciembres. Entonces, me decían, ma, guarde plata para que tenga, para poder salir en el transcurso del año a salidillas. O sea, ir al cine, comer, ver, ver, todo. Y yo dije, ma, si hay un día en el que yo tengo que gastarme todo lo que hice en diciembre, es saliendo con Lucita Paola. Entonces, yo me armo de valor y la invito a ver una película que ella quería ver. Yo no la quería ver, ella la quería ver. Vas a impactarla con tu fortuna de adolescente de 17 años. Mi fortuna de adolescente, claro. Yo le dije, yo te invito al cine. Sí, sí, sí. Y la película era Meet Joe Black, la de Brad Pitt, que es la muerte. Y que viene a llevarse Anthony Hopkins, y que Anthony Hopkins tiene una hija, entonces la muerte se enamora de la hija. Claro. Y sobra decir que la muerte es Brad Pitt. Sí. Ya lo aclaré. Sí, sí, sí. Entonces, no solamente tuve que lidiar con una película en la que... Sí, que iba rejuveneciendo el ma, eh. No, el que iba rejuveneciendo era yo en ese, y fue puta tortura, ma. Bueno. Cuando yo estaba esperándola en la parada, mientras ella llegaba, yo lo que sé es que no se bajó Lucita Paola. No. Se bajó Lucita Paola, con su hermana, y dos amigas. Ajá. Se trajo tres chaperonas. Tres chaperonas para vigilar mis movimientos. Ajá. Para vigilar cualquier cosa que yo hiciera, ma. Entonces, terminé teniendo que pagarle la entrada al cine. ¿A Lucita Paola? A Lucita Paola, a la hermana y a las dos compas. Creo que uno era prima. Porque yo no quería quedar como un miserable, ¿verdad? No, no, yo le pago a usted nada más, usted es joven. Quedaba muy, 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 muy pésimo. Quedó mal parado porque le traté mal a la hermana y a las otras, ¿verdad? Entonces, yo tenía que ser hospitalario con ellas también. Dije yo, si las trato bien, tal vez tenga oportunidad. Y todo el resto de la película viendo Meet Joe Black con Brad Pitt sin camisa. Y Brad Pitt fornicando con la hija de Anthony Hopkins. Que es la muerte. Sí. O sea, es necesario aclarar que la chica se cogió a la muerte y sobrevivió. Y todo mientras las madres hablan entre ellas en la película de lo rico que está Brad Pitt. Y todo eso mientras yo estoy ahí tratando de agarrar una manilla. Tratando como de verdad de encontrarle el momento romántico para que la otra llore y consolarla. Nada, cero, no pude. Y cuando la película termina, esto es lo que Lucita Paola me vuelve a ver directamente a los ojos, casi que agarrándome la cara. Me mira de frente y dice… Me agarra de los hombros. Me dice, Brad Pitt. Rico. Después de eso, las madres querían comer. Ajá. Y tuve que pagar la comida. ¿Por qué tuviste que pagar esas varas, güey? Sí, porque ya se va montado. Ya, ya, ya está pagando el cine. Y pues me saquémosle. Guau. Sí, así fue como miserablemente fracasé, güey. Qué horrible historia, madre. Sí, fue muy triste, pero al menos yo no… nadie me estaba viendo, nadie lo notó, digamos. Es lo que usted cree, güey. Tal vez los empleados del cine están cagados de risa viendo este… Por supuesto. Al frenzoneado número… pero sí, fue… y desde ese entonces yo dije, yo me prometo que nunca más me va a ocurrir este nivel de frenzoneo. Sí me ha vuelto a pasar, obviamente, pero… pero en ese momento me juré que no me iba a pasar nunca más. Y esa es mi historia trágica, de desamor. ¿Cómo se llamaba la hermana de Lucita Paola? Maritza. Maritza. Eran hermanas. Sí, sí, sí. Si Lucita Paola, de casualidad, está escuchando este episodio, o alguien que la conozca, tiene todo el derecho de respuesta, ¿verdad? Porque luego queda de que ella tal vez tiene una versión distinta de los hechos. ¿Vos crees que Lucita Paola escuche esto y quiera hablar o pedir perdón o…? ¿Pedir perdón? No sé, ¿o a qué? Por haber roto mi corazón en el colegio, madre. Madre, lo interesante… Me hizo ir a ver Meet Joe Black. Madre, yo tuve un trauma con Brad Pitt por año. Yo odiaba a Brad Pitt por año. Madre, hasta Inglourious Basterds fue que lo empecé a respetar de nuevo, madre. Madre, mira, Lucita Paola. Sí. Lucita Paola. Lucita Paola. ¿Y cómo se llama? Y Maritza. Y Maritza ni siquiera se acuerdan de ese… Ese incidente ni siquiera lo tienen registrado en su vida, madre. O sea, es más, ni se acuerdan de ese incidente, madre. ¿Sabes qué fue el único bueno de la salida al cine? Ajá. Que me tiré el primer tráiler de la amenaza fantasma de Star Wars. Solo eso fue lo único interesante de ver el tráiler de escasos 40 segundos de la amenaza fantasma que hubo ahí en ese entonces, la nueva trilogía. Oiga. Sí. Después de eso fue un camino de zozobra, vergüenza, humillación, desamor y corazones rotos. Ahora que lo pienso, yo no sé si tu… ¿Qué era un compa tuyo, el Capri? El compa trabajaba ahí. Tu compa del Capri. Tu compa del Capri y mi abuelo contribuyeron a varios ligues porque yo creo… Yo estoy recordando en este momento, ya, recuerdo que el primer beso, mi primer beso, tenía yo como… Digo, puta, como 14 años, 15. Y fue exactamente por esa misma situación de que invité a una chavala al cine porque mi abuelo hacía el toque de chac-clac. Digo, de no, no voy a hacer… O sea, normalmente en una persona normal, que no es mi nieto, hago esto, clac. Pero como es mi nieto, hago esto, no hago clac. Se queda el dedo ahí trabado. Se queda el dedo ahí trabado. Se queda encluchado. Ay, pasó. Ay, venía con una amiga. Ay, pasó. Ah, usted caballero, clac. ¿Verdad? Ese era mi abuelo. Pero yo soy amigo de su nieto. Madre, y no había nada ni verga en cartelera porque uno tenía que atenderse a la mierda que hubiera en la cartelera. Lo que hay. En la película que estuviera el abuelo. Y, madre, yo me acuerdo que ese primer beso lo vi mientras veíamos una película que se llama… Que trabajaba Warren… ¿Cómo se dice? Beauty. Beauty. Warren Beauty. Beauty. ¿Cómo se dice? Sí, Ana María. Beauty. Beauty. Y era Buxy, que era la historia del mafioso que hizo Las Vegas, que es buenísima. Ajá, ajá. Recuerdo la película y ese fue mi primer beso, madre, durante esa película. Ah. En el cine Magali, madre. ¿En el Magali? Sí, madre. Ay, qué bonito, qué curioso. Sí, madre, es que interesante, madre. Y después la invité a comer un heladito a la Pops, madre. Ay, un heladito. Entonces, de poder tomar cerveza. Y cuando iba a pagar el heladito en la Pops, me di cuenta que se me habían caído 100 colones y no tenía para pagar. Entonces, tuve que pedirle plata a ella. Yo me habría vuelto a pedirle plata al abuelo. Sí, pero es que ya estaba muy lejos el abuelo. Y se derrite el helado. No, ya estaban los dos conos ahí. Ya tenía el helado en la mano. Y ya estábamos con la lengua medio cono y era como... Ay, qué mierda, madre. Ups, no tengo plata. Qué mierda. ¿Qué es así como en helada? Y voy a ir a traer un poco, un toque plata aquí a los 300 metros a pie. No voy a hacer eso. Y ella pagó el helado. Y ella pagó el helado. Qué vergüenza, madre. Y luego, ¿cómo acordaron que le devolvía la plata del helado o no se lo pagó? No, yo después no me acuerdo si se lo pagué o no. Yo estoy seguro que después le dije, no, no, aquí está la plata del helado. No, posiblemente tuvimos esa discusión de aquí está la plata del helado. No, nada que ver. Sí, tome la plata. No, nada que ver. No, tome la plata. Fuck. No, coma mierda, madre. La cita fue horrible, madre. Esa película es una mierda, madre. No sé qué estoy haciendo. Madre, yo tengo... Madre, yo tengo 26 años. ¿Qué estoy haciendo con un carajillo de 14, madre? ¡Ay! ¡Ay! Una cita al cine gratis, no. Justifica esta mierda. No tenía plata para el helado. Entonces ella sacó de su carterita y me dijo, ya me depositaron la pensión. Sí, sí, sí. Era amiga de mi abuelo. Era amiga de la abuelo. Yo una vez para un ligue me llevé a esa señorita a un cine, según yo, porque íbamos a ver una película romántica. Ajá. La película se llamaba Mientras Duermes. Ajá. No sé quién ha visto Mientras Duermes. Es de terror. Suena como de terror. En realidad era perturbadorcísimo. Pero yo pensé por el título que sonaba algo cute. Y yo voy a ver Mientras Duermes. ¿Qué es Mientras Duermes? Ok. Así, plot así rápido, para no ser spoiler, Madre. Hay un Madre casero de un edificio de apartamentos que está obsesionado con una muchacha que vive en uno de los apartamentos. Entonces, el Madre lo que hace es que cuando la Madre está dormida, el Madre muy sutilmente llega, le pone cloroformo en la noche, mientras está dormida, para que se quede dormida y convive con ella durante toda la noche. ¿Le pone cloroformo en la noche o en la cara? En la cara, perdón. En la cara. Durante la noche le pone cloroformo. Ajá. Y pasan demasiadas cosas, porque el Madre es una mente maquiavélica, pero es un desgraciado el Madre en esa película. Y nunca antes había visto gente, solamente en dos películas había visto gente salir del cine. Ajá. En esta, de Mientras Duermes, y Enredados la Confusión. Y me imagino que las de Tito Doces, pero yo ni a putas ir al cine a ver la película de Tito Doces. Oiga, y suave. Y yo viendo esa película, según yo, voy a ligar después. Para ligarte a la... Con esta madre. Ajá, ajá. La pésima, o sea, como putas voy a ver esa película de un tipo que... Sí, más que un ligue, es como una amenaza de lo que le va a pasar. Sí, yo le decía, vio lo que hace el madre, ¿ah? Sí, no, fue una pésima elección de película. También llevé a otra que me gustaba a ver Matrix 3, pero ella no había visto las otras dos. ¡Hijo de puta! Entonces fue una mierda porque toda la película explicándole las dos anteriores para que no entendiera a las otras. No, y la película es una mierda. Y la tercera es una mierda. Aunque hubiera entendido, se habría ahuevado. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. Lapajanocturna.com slash eventos. Aprovecho esta idea para decirles que la otra semana vamos a estar aquí grabando. Oiga, ¿no quiere ser? Yo creo que en la otra semana es posible, no es seguro. Esto que lo van a escuchar por ahí de miércoles. Y si lo logro. Es posible que hagamos un híbrido entre paja virtual y paja en vivo. Entonces probablemente pongamos una camarilla ahí y transmitamos directamente desde aquí vía su misma situación. Yo recomendaría hacerlo en el último domingo de febrero. ¿El último domingo de febrero? Para ir así como creando esa euforia, esa avalancha de emoción. Esa avalancha de emoción. La avalancha de emoción. Para la gente que quiere participar de la paja nocturna, que le hacemos falta los sábados que era que estábamos y que quieren estar, que no pueden venir o no quieren venir. Sí, que hay gente que está cuidando a adultos mayores. Entonces ya, aunque quiera salir, no puede. Porque no los han vacunado. Entonces estamos viendo cómo tratamos de hacer un híbrido entre show en vivo, presencial, pero que también tenga acceso online a algunas personas. Sí, lo que pasa es que si ponemos más putadas aquí enfrente de nosotros, ya ustedes no nos van a poder ver, May. No, va a parecer concierto de Rammstein esa vara. Un poco de putadas encima ahí. Más cercado que como estuve yo por las tres chaperonas de Lucita Paola, que me frenzoneó. Pero ya lo superé, tampoco es tan grave. Yo nada más estaba contando. Ya lo superé. Yo superé mal lo de Maritza, weón. Bueno, aunque después de ese día, después de ese día, no regalo flores ni a putas compro una flor. Yo sí vi películas de Brad Pitt. Ni a putas compro una flor, a mí alguien me llega a ofrecer una flor y exactamente me ofendo. Flor de poronga para todas. No, yo sí he visto películas de Brad Pitt, entonces ahí yo sí, yo ahí voy superando el trauma. Ah, no, manda huevo. Yo ahora veo en Glorious Bastards, Once Upon a Time in Hollywood. Me doy cuenta que tiene 56 años y luce mejor que yo. Y probablemente si Lucita Paola lo viera ahora, se me acerque en ese, Brad Pitt, rico. Pero bueno, se acabó porque tenemos que mandarlos bien a la casa. Y vale 5 mil colores de la entrada y es en el hub Escalante, en Barrio Escalante, en frente del Parque Francia. Hay 15 lugares para que ustedes puedan entrar. Se llena un formulario. Cuando ya esos 15 lugares están ocupados, entonces se cierra el formulario. Y solo entraron esas 15 personas, depósito al simple móvil 8974-341. Información en www.lapajanocturna.com. Bar inclinada, eventos. Damas y caballeros. Es hora de cerrar el programa de hoy. Con paz, con amor, con perdón. Así como yo perdono a Lucita Paola. Con el santoral de hoy, dedicado a los santos, santas y santes que hacen posible este programa con su presencia, con su cariño, con su apoyo, pero sobre todo con su placa. ¡Odio esta sección! ¡Que no sea el color, mi maricón! ¡Santa Caterin Rodríguez! ¡Eres gran pajera! Y tenemos... ¡Testigues! ¡Santa Sandra Chacón! ¡Mira la paja aunque seas de un avión! ¡Santa Tatiana Blanco! ¡Tanta paja se quedó como un tipo manco! ¡San Kenneth Moragilar! ¡Mira las pajas, no se cansa de mirar! ¡San Emanuel Méndez! ¡No entendía la paja al inicio, pero ahora la entiendes! ¡Santa Raquel Cartín! ¡Le gusta la paja, pero solo un poquitín! ¡San Ramón Chavarría! ¡Ya se puso con la paja al día! ¡Programa! ¡Santa Rosa Alvarado Mata! ¡Ay, la y la chocolate! ¡Mira la paja aunque ande en la casa en bata! ¡Ah, vengo guau! ¡Y del mundo entero! ¡Y el mundo entero! ¡Un saludo para Janet aquí del Hub Escalante! ¡Que no le hicimos el Janet que está cumpliendo años! ¡Está cumpliendo años! ¡29 años y no salió el santoral de la paja! ¡Saludos a Janet que está cumpliendo 20! ¡Más, hagámoselo! ¡Yan! ¡Improvícese según Santa Janet Molina! ¡Santa Janet! ¡No, pero, 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 suave, tenés que... ¡Ok! ¡Ya, perdón! ¡Ahí está sonando! ¡Ah, quiere hacerle santoral! ¡Sí! ¡Ah, perdón! ¡Pero yo le quería cantar cumpleaños! ¡Santa Janet Molina! ¡Feliz cumpleaños de corazón! ¡Te desea Pérez y Medina! ¡Amén! ¡Oh, ahú! ¡Pero yo pensé que íbamos a cantar afinados con esa armonía musical que tenemos! ¡Cáteo, le cumpleaños a Janet! ¡Le vamos a cantar con armonía! ¡Ahí está esperando! Armonía musical, han escuchado en... Janet es la que controla el clima aquí, en este lugar, ¿verdad? Sí, ella es la que hace y aprieta aquí y hace... Hace que no llueva. Bueno, pero bien afinado. Ok, está ahí. Ok. Uno, dos... ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos! ¡Te deseamos! ¡A ti y ti! ¡Y happy birthday! ¡To you! Ya. Esto fue La Paja Nocturna, gente. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en Spotify. Toda la gente que nos ve en YouTube. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Estuvo conmigo Javier Medina y este público maravilloso. ¡Chao! ¡Que se escuchan así! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!